¿Qué tenemos para el mediodía? Bueno, el debate que se ha dado desde ayer a propósito de la aprobación en la comisión permanente de lo que se ha denominado la nueva ley Pulpín, la ley de la esclavitud joven, bueno, le han puesto varios nombres. Ha abierto un debate interesante, sin embargo, tiene esa virtud la norma que ha presentado Rosa Bartra, polémica 100%, definitivamente polémica, tiene puntos mayoritariamente contrarios desde mi punto de vista. Y creo que lo más importante para mí voy a destacar dos cosas, a las 12 y 15, dos cositas rapiditas para plantear la pregunta sobre el tema de la ley Pulpín 2 o como quieran llamarla, para que puedan identificar. Dos cosas, primero que se quiere resolver la gripe del paciente cuando el problema del paciente es que está a punto de morir por septicemia, es decir, el problema de los institutos tecnológicos del Perú, entre los problemas y entre las prioridades, este asunto que está planteando Rosa Bartra debe ser un problema, pero me imagino que puede estar en el puesto número 80. No sé si me entienden, aquí hay un paciente que está a punto de fallecer, que es el asunto de la condición de los institutos tecnológicos en el Perú, que no se le presta atención, que no ha tenido la reforma correspondiente, que tiene una norma pendiente de aprobación y de debate mayor y que no se ha dado. Este es un paciente que está bastante grave y la congresista Rosa Bartra quiere curarle su gripe, es decir, quiere resolver un tema, insisto, que no tiene el orden de prioridad más elemental. Infraestructura, equipamiento, quieren ayudar a los jóvenes de institutos tecnológicos donde están normalmente los más pobres, no los pongan a ser esclavos. O sea, no es esa la forma de ayudar, no es abrirles las puertas para que puedan supuestamente trabajar y hacer un plan docente. Si quieres hacer eso, crea una figura, así como hay hospitales docentes en el Perú que forman a los médicos y que es para formación, para formación académica. Bueno, pues hay que crear una figura de los centros laborales docentes, que podría significar que la industria, las empresas, los comercios, en fin, la clase empresarial privada pueda decir, yo quiero hacer un centro laboral docente. Y por eso, bueno, podemos darle desde el Estado alguna facilidad, pero docente, no para trabajar, porque si trabajas generas renta, si trabajas generas ganancias, si trabajas generas riqueza y si vas a generar riqueza te tienen que pagar porque eso es la Constitución. Así dice la Constitución, si no le estás sacando la vuelta y estás utilizando una máscara, una farsa para mentir, vas a hacer trabajar a la gente gratuitamente y eso es una esclavitud en el año 2018. Creo que para mí eso es importante. Lo otro, en este tema, además de la implementación, además del asunto del equipamiento, además de mejor infraestructura, lo más importante, articulen los tecnológicos del Perú con la demanda del empresariado. O sea, ¿para qué estamos formando jóvenes? Aquí estamos teniendo cualquier cantidad de chilenos, aquí han venido cualquier cantidad de colombianos, de venezolanos, que vienen en realidad formados técnicamente porque la formación tecnológica, técnica del Perú no está respondiendo a la demanda. Ese problema enfrente entre el Congreso y el Ejecutivo, ese es un problema serio. ¿Para qué formamos? En función de qué demanda queremos resolver. Y el otro tema, por supuesto, vinculado en función de lo que significa la geografía y la formación técnica en función de las demandas de las regiones. Esos son los problemas centrales. Por eso digo, aquí se quiere curar de gripe cuando el paciente lo que tiene realidad es una enfermedad a la que hay que amputarle varias partes del cuerpo porque si no la septicema la va a matar. Creo que por ahí va un poco el debate y creo que deberíamos hacer. Y ahora lo otro en este asunto que también quiero destacar a las 12 y 18. Y quiero destacar porque finalmente demuestra que en democracia nosotros mandamos. Porque cuando ha retrocedido Rosa Bartra, cuando ha retrocedido Violeta y Peruanos por el cambio, y cuando han retrocedido otras bancadas que ayer terminaron aprobando menos la gente de Nuevo Perú, porque incluso la gente del Frente Amplio respaldó esto, cuando han retrocedido y hoy Rosa Bartra dice, bueno, lo suspendo, no es por gratis, no es por gratis, es porque la gente se hace sentir. Entonces ahí está la elección. Sí tenemos fuerza, sí tenemos poder, sí tenemos capacidad de enderezar lo chueco en la política, de enderezar lo torcido de la política. Han sido hoy otra vez las redes que ganan una batalla en esta larga guerra por darle a los jóvenes lo que realmente corresponde, no es la esclavitud. Creo que es otra elección importante. Y para mí es una elección que yo la pongo así para decir, ¿qué otras cosas más podemos hacer nosotros los peruanos para torcerle, o perdón, para enderezar lo torcido de la política? ¿Qué otras cosas más podemos hacer para no estar sentados y estén decidiendo por nosotros todo aquello que nos hace mal? ¿Cuánto podemos hacer, por ejemplo, en relación al tema de peajes? ¿Cuánto podemos hacer en relación a mejorar la calidad educativa? ¿Cuánto podemos hacer en relación a mejorar la calidad de salud? ¿Cuánto podemos hacer para mejorar el Perú? Y no dejar en manos los políticos que, como sabemos, andan más chuecos que Marcos Calderón. Que en paz descanse y de Dios goza.